Hola Eva, bienvenida Eva, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Hola Vita, excelente. Bueno, me alegro mucho. ¿Listos para hablar del síndrome del impostor? Estuve googleando. Suena a muchas cosas impostor, ¿viste? Sí, 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 sí. Me estoy engañando, ¿viste qué será? Claro, y hay muchas dudas al respecto, porque en las encuestas que hicimos en Instagram la gente ponía cualquier cosa. O sea, realmente era muy poca la gente que tenía el dato preciso de lo que es el síndrome del impostor. Y sin embargo, les quiero decir que es un síndrome súper común. Lo primero que les digo es que un síndrome no es una enfermedad, ni es una patología, ni es un trastorno, sino que es un conjunto de experiencias psicológicas, creencias, ideas, sentimientos, emociones. Ahí está el impostor. Ahí está el impostor, ¿no será? Mirá el impostor que pusieron. Que no nos invita a comer, no nos invita a comer. Ahora vamos a dar la explicación y él nos va a decir si tiene el síndrome del impostor o no. Ah, me voy a preguntar. Pero lo tiene, lo tiene. ¿Por qué? Porque el síndrome del impostor, ¿qué es? El síndrome del impostor es la creencia de que todo lo bueno que yo tengo en mi vida, todo aquello en lo que a mí me ha ido bien, el puesto de trabajo que tengo, la familia que tengo, las cosas lindas y bonitas que me pasan en la vida no son gracias a mí, sino que son gracias a la suerte o a que alguien me ayudó o a que la vida me puso eso en el camino y yo en realidad no hice nada para ganarlo, ni para merecerlo. Y está ahí porque tuve suerte y un día se van a dar la pregunta. Otro impostor, mirá. Otro impostor, mirá, no entiendo nada. Ahí está, re gravita. Van llegando los impostores. Un impostor muy querido. Pero mirá, Evita, y justo a engancho que dijeron impostores a Walter y a Rodri, hombres. Leía también que se experimenta o se analiza mucho con las mujeres, porque las mujeres al no tener ningún referente femenino o al sentir que la sociedad no pone expectativa sin ella, por ahí es como las que más lo tienen a este síndrome. Es real, es real, Dani, muy asesorada. Muy importante. Normalmente el síndrome del impostor se experimenta más en mujeres que en varones por este fenómeno sociológico que muy bien explicaba Dani. Y de hecho todas las investigaciones que se han realizado sobre el síndrome del impostor muy comúnmente se realizan en mujeres más que en varones. Pero eso no significa que los varones no lo vivencien. Los varones también lo vivencian. Lo que pasa es que por esta cuestión sociológica, esta misma cuestión sociológica, los varones les cuesta más decir que creen que sus habilidades y sus talentos se deben a la suerte y no a ellos mismos. No lo dicen, pero no significa que no lo experimenten. Y ahora, el tema con el síndrome del impostor, ¿cuál es? Es el cierre. ¿Por qué? ¿Cuál es el cierre del síndrome del impostor? Que yo creo que lo bueno que tengo, lo tengo por la suerte. Y que en cualquier momento se van a dar cuenta que yo no debería estar acá. Que yo en realidad no soy talentosa o talentoso. Como que va a saltar la ficha de que no me merezco estar donde estoy. En cualquier momento me echan, en cualquier momento me dejan. En cualquier momento se dan cuenta que soy mala madre. En cualquier momento me quedo sin esto que yo construí, que yo me gané. Que puede ser tu puesto de trabajo, una beca, que estás en la facultad. Que te va bien en un proyecto, que tenés una hermosa relación de pareja. Todo el tiempo estás pendiente y atento, pensando que en cualquier momento se va a terminar. Porque como lo que yo creo es que no depende de mí, este es el problema del síndrome del impostor. Yo creo que depende del universo y de la suerte que tuve. Así como lo gané, lo puedo perder. Y esto genera como una paranoia. Estoy todo el tiempo perseguido de que algo malo me puede pasar y perder todo lo lindo que tengo. Y esto genera mucho sufrimiento, es decir, que en lugar de estar conectados con lo bueno que tengo, con eso que construí, con disfrutarlo, estoy conectado con la ansiedad de que en cualquier momento lo puedo perder. No lo estoy disfrutando y estoy sufriendo porque además estoy pensando que cualquier otra cosa buena que me pase no va a depender de mí, sino que estoy entregado a la suerte del universo. Me da la sensación de que va mucho de la mano con el poco valorarse a uno mismo también, con el autoestima. Así es, así es, queridos amigos. Tiene mucho que ver con la baja autoestima, aunque es un complejo más compuesto, pero implica tener baja autoestima. Es decir, las personas que tienen baja autoestima, ¿qué es lo que normalmente les pasa? Lo primero que nos pasa cuando tenemos baja autoestima es que no nos conocemos. Si yo no me conozco, ¿yo puedo querer o enamorarme de algo o alguien que no conozco? Y no. No, claro. Bien, entonces para tener fuerte autoestima lo primero que tenés que hacer es conocerte, porque si yo me conozco, me quiero más. Y ahí vas a conocer también tus virtudes y decir, la verdad que sí me merezco esto, he trabajado por esto, he medido por mis posibilidades, por mi esfuerzo. Totalmente, porque mira, fíjense que interesante, que lo que normalmente le pasa a las personas con el síndrome del impostor es que tienen baja autoestima, como dijimos recién. Entonces están enfocadas en mis defectos, las cosas que no me salen, las cosas que yo tengo que trabajar más. Y esto le pasa a la gente con baja autoestima, que es que se enfoca en mejorar lo que me sale mal. La gente con buena autoestima sabe en lo que hace. ¿Cómo es eso? Se conoce y sabe lo que le sale bien y pone energía en lo que le sale bien, porque como creo en mí y quiero que me vaya bien, le pongo energía a lo que ya naturalmente... Para poder seguir trabajando tus virtudes. Totalmente. ¿Pero cómo sería eso de le pongo energía a lo que hago mal? O sea, por ejemplo... Para mejorarlo, por ejemplo. No, no, por ejemplo, yo soy súper, no sé, voy a decir un ejemplo cualquiera, espero que no suene autorreferencial. Soy súper elocuente, soy muy buena conversadora, muy buena charlatana, tengo re buena discursiva, pero soy pésima en los deportes. ¿Y hago deporte? Hago mucho deporte porque quiero ser la mejor, porque quiero demostrarle a todo el mundo que yo pude lograr eso. Claro, en vez de ponerle energía, dedicarme a algo que tiene que ver con la comunicación, con lo que a mí me resulta fácil, con un talento natural que yo tenía. Quiero demostrarle al mundo que yo puedo superar mis obstáculos para que me valoren. Y de esa manera, entonces, yo puedo darme permiso para valorarme. Eso es lo que hace la gente con baja autoestima. La gente con buena autoestima dice, bueno, haré dos horas de deporte por semana porque lo tengo que hacer por salud, pero me dedico a esto, que es lo que me sale bien. Así de fácil. Fíjense qué fácil se allana el camino la gente con buena autoestima. Va directo al grano, directo a lo que le sale bien. No sé si a ustedes les suena de algún aspecto de su vida, porque todos en algún punto de la vida tenemos un pequeño síndrome del impostor en algún punto, en algún momento, en algún espacio de duda. A mí me suena con la maternidad, por ejemplo. Apenas fui mamá y era, no, yo no soy buena, no me merezco esta hija, no sé cómo voy a ser. Y me parece que también lo nombraste a esto con el tema de las madres. Totalmente. Totalmente, no voy a poder ser buena madre, no voy a poder darle lo que ella necesita y no, y me encargaba de eso. Yo creo que en un trabajo como este también, que somos muy poquitos, quizás los que estamos acá uno se cuestiona, ay, lo estaré haciendo bien, pero hay mucha gente que lo puede hacer mejor, y por qué estoy acá, viste, ese report. No me va a salir tan bien como quiero. Sobre todo, porque hay tanta valoración del público, que también eso es re importante, lo que hacemos acá. Y saben cuál es otra característica del síndrome del impostor? Es sentir culpa por eso que tienen, que es esto que vos decías, ¿no? ¿Por qué yo? Si yo en realidad no sé si me lo merezco, no sé, soy muy joven o no tengo tanta experiencia como la persona que tiene de tal o cual trayectoria, o por qué la gente me reconoce de esta manera. Y por otro lado, no pueden recibir elogios, porque no los creen, les incomodan los elogios, viste, esto me lo está diciendo porque me aduda. De chupamedias, así. Sí, o no, 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 que está diciendo no me lo merezco, o la típica, que te dicen un elogio, por ejemplo, te dicen, ay, no sé, qué linda que estás, ay, es que fui a la peluquería, tiene un justificativo, tiene que haber un motivo que lo explique. Me encanta cómo te queda eso, no, en realidad, ya es un único camión. Me gustaría que en estos minutos que nos quedan podamos puntualizar en cuáles son las herramientas para trabajarlo y dejar, sacar a ese impostor de la casa. Totalmente, bueno, muy bien. A ver, tome un papel, papel y lápiz. Papel y lápiz, porque les voy a dar un par de tips. Dale. Primero que nada, hay que conocerse, hay que conocerse, el hecho de que vos te conozcas es lo que te va a dar la base para que vos puedas combatir a ese impostor que tenés adentro. ¿Cómo hacemos para conocernos? Vencer el síndrome del impostor desde adentro hacia afuera es un poco difícil, ¿por qué? Porque lo que le pasa a la gente que padece el síndrome del impostor es lo siguiente, mis habilidades siempre estuvieron conmigo. Retomemos el ejemplo de recién, yo siempre fui comunicativa, entonces no lo valoro. Si siempre estuvo ahí, no es algo que yo ponga en valor porque desde siempre soy así entonces. Pídanle referencias a sus personas más queridas. ¿Cuáles son las habilidades que vos ves en mí? ¿Cuáles son los talentos que vos ves en mí? Empezar a introyectarlos desde afuera hacia adentro. Interesante. Las personas más sinceras, las que más te conocen, tus familiares, tus amigos por ahí. Mira qué concentración en la cocina. Las que más te quieren, tampoco es que vayas por la calle diciéndole, ¿vos qué te gusta de mía? No, claro. Tus cinco personas más queridas. Pero por eso, tus familiares o tus amigos que son las que te conocen. Todos tenemos virtudes que nos caracterizan y esto es lo hermoso de ser seres humanos, que hay un conjunto de cuatro o cinco virtudes que solo son mías, que pueden parecerse a las de Clara y o a las de Dani, pero no son iguales. Van a haber diferencias y solo son mías y son las que caracterizan a mi persona. Entonces, empezar a escucharlas de afuera e introyectarlas, creértelas. Esto es muy importante. Trabajar en la idea del locus de control. Yo estoy donde estoy porque yo lo creé. La vida que vos tenés es la vida que vos has creado. La suerte no existe, mis queridos amigos y amigas. La suerte es un compuesto de mucho trabajo y habilidades sumado a la oportunidad y el coraje para agarrar la oportunidad. Es decir, yo tengo que trabajar, aparece una oportunidad y me animo a agarrarla. No es que la suerte me regaló, qué sé yo, un trabajo. La suerte me regaló un título. La suerte me regaló una pareja. Para que se genere esa oportunidad. Totalmente. El locus de control es la conciencia que yo tengo de adueñarme de mi vida. Yo sé a dónde quiero ir. Yo me levanto cada día y me predispongo a vivir el día que quiero vivirlo. Lo voy construyendo. Entonces, recuperar este locus de control interior. Adueñarte de tu vida. No estás donde estás por suerte, porque la suerte no existe. Estás donde estás porque lo estás creando. Mirá qué loco lo de la suerte, ¿no? Porque uno capaz que pensaba, no, yo tengo suerte en realidad. Esto me pasó porque tengo suerte y... Fue una construcción propia. No, totalmente. Era que bueno. Qué bueno verlo de esa manera. Dos caldaditos, ¿viste? Concentrados. Me parece que en cierto punto, totalmente, Vita, en algún momento todos tuvimos el síndrome del impostor. Pero totalmente. Salen los menos pensados, ¿no? Total, y estamos como agarrándose esas herramientas para poder combatirlo y echarlo de casa, como dice Clara del departamento. Pero miren, es muy probable que todos en algún punto de nuestra vida hayamos pasado por algún momento acompañados del síndrome del impostor. Mientras estamos en una etapa de descubrir una actividad, de ser nuevos en una actividad, no es raro. Porque estamos encontrándonos, conociéndonos, aceptando que yo estoy bien donde estoy, amigándome con mis habilidades. Ahora, si después de una X cantidad de tiempo, tres meses, seis meses, un año, yo sigo estando donde estoy y convenciéndome a mí misma de que en cualquier momento me echan, de que en cualquier momento me pegan una patada, de que... Qué suerte que me elegiste, qué suerte, agradezco a la vida porque yo no tengo nada para dar, no sé qué hago acá. Te llamamos a vos. Es top, claro. Es top, tracemos una línea de la coherencia y la incoherencia. Demasiado tiempo con el síndrome del impostor no es orgánico, no es natural y probablemente hay que pedir ayuda porque lo que nos está diciendo ese exagerado tiempo del síndrome del impostor es que tenés problemas de autoestima. Que ya no es la fricción normal que genera la autoestima cuando me pongo un desafío nuevo, sino que realmente no creés en vos. Que hay que trabajar en eso. Si nosotros no creemos en nosotros mismos o nosotras mismas, problemón. ¿Por quién va a creer en nosotros si nosotros no creemos en mí? Un tonto inicial para que lo creemos. Lo que pasa es que, claro, más allá del cliché de esta frase, ¿no? De tengo que creer en mí misma porque si no nadie cree en mí misma. Es que es real. Es que si vos no le pones intenciones a lo que haces, si vos no estás convencido o convencida, si vos no sabés lo que querés, si vos no tenés seguridad de que eso que tenés para ofrecer es interesante, es lindo, de verdad, que no lo vas a comunicar, no va a llegar a la otra persona. Eva, sos excelente. Un aplauso. Gracias. Gracias.